La verdad que este espacio es una de las iniciativas que tuvimos desde un principio pensando y entendiendo la cultura, justamente el acceso a la cultura como lo que democratiza nuestras vidas y lo que hace que cada uno de nosotros podamos acceder a la cultura sin importar que la podamos pagar o no porque ¿qué sucede? ¿qué es lo que suele suceder? es que en muchos lugares solo tienen acceso, por ejemplo a aprender algún tipo de instrumento musical algún tipo de danza, además, quienes lo pueden pagar y realmente nosotros creemos que estos espacios donde la construcción es colectiva, es popular son necesarios justamente para que la cultura sea parte de todo el pueblo y no una cuestión elitista Sí, yo he dado varios de los talleres también la verdad que siempre pensando también en salidas laborales rápidas porque esa es otra de las cuestiones que nos movilizan aquí poder hacer talleres que tengan que ver con oficios con poder hacer alguna actividad para defenderse en la economía hogareña entonces hemos hecho, por ejemplo, talleres de guardapolvos, de buzos y bueno, estamos haciendo además los cursos de lencería y mayas que este es el segundo año y que las chicas están ya las que lo vienen haciendo vienen trabajando eso, vendiendo bien así que estamos contentos además, por ejemplo, el de guardapolvos fue muy bonito, muy simbólico no solo es el hecho del guardapolvo es el guardapolvo blanco que representa la educación pública entonces no es poca cosa no es poca cosa Sí, el espacio cultural le pertenece justamente al pueblo de San Rafael así que seguramente que va a continuar va a continuar ¡Suscríbete al canal!